A serios problemas se ve enfrentada diariamente todo lo que dice relación a la macroferia de esta ciudad. Administración, comerciantes y público consumidor, traducido a inseguridad, aglomeración de comercio ilegal que impide el tránsito vehicular, delincuencia, tráfico de drogas, entre otros. Ante estos conflictos, la Administración del Recinto solicitó a la Gobernación Provincial de Talca ayuda para enfrentarlos, hecho que debe ser recíproco, al tiempo que se estructuró un pequeño plan de acción que contempla la colaboración de personal de carabineros y obviamente el aporte de la propia Administración a fin de ordenar el lugar y no perjudicar el libre paso vehicular y a los compradores. Hubo una reunión solicitada básicamente por los administradores de la macroferia para ver la situación interna y externa a la macroferia, ya que lamentablemente se producen varios delitos o situaciones que complican la libre circulación, el ejercer el comercio de manera legal y que a la vez estorban a las personas que quieren ir a comprar. Desde el Gobierno Provincial se detallaron los conflictos que se presentan a diario en el principal recinto de comercio, agrícola de Talca, macroferia y por ello el trabajo debe ser mancomunado entre los intervinientes para mejorar y optimizar el comercio en el citado lugar. Existen varios problemas de tránsito, de seguridad y de comercio ilegal. Estos se van además mezclando unos con otros y es importante abordarlo de manera conjunta para así poder avanzar. Cuando existe mucho comercio ilegal que acumula en las calles, que obstruye el tránsito, el libre tránsito es imposible. Cuando a la vez estas detenciones se producen, a la vez pueden ser robadas las cargas de los camiones y por cierto la seguridad de quienes asisten a comprar. Por eso hay varios elementos de fiscalización que queremos ocupar para así ser efectivos y poder darle una mayor tranquilidad a las ferias. Finalmente la autoridad provincial señaló que debido a la contingencia nacional, Carabineros está sobrepasado y por ende no podemos pedirle mayor efectividad con su personal en la problemática que afecta a la macroferia, pero el esfuerzo se hará con ayuda de todos los involucrados.